Este lunes retornaron las clases en los colegios públicos y universidades. El especialista en temas educativos, Cefas Asencio, afirma que la comunidad educativa es la que puede mantener con distanciamiento social y lograr mayor impacto en el corte de la cadena del COVID-19. Nosotros tenemos que prevenir y prevenir con la comunidad educativa es fundamental porque el país en este momento ya prácticamente se encuentra aislado. Ya teníamos dos años prácticamente de estar aislado por otras razones políticas, por las sanciones, por el retiro del turismo, por el retiro de inversiones, etc. Pero ahora se han agregado otros aislamientos, el cerco sanitario de Costa Rica, de Honduras, el autoaislamiento social que la población ha hecho autoconvocadamente. En fin, solo resta prácticamente, aún hay otros aspectos puntuales, pero de impacto mayor probablemente sea el de la comunidad educativa. Mandarlos a clases en este momento significaría prender una mecha a una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los estudiantes tienen familias y que un contagio adquirido en clases, en bus, en la calle, en cualquier lugar, prácticamente lo lleva a la familia. Y en la familia es donde se encuentra la población vulnerable, que en este caso son los adultos mayores. Recordemos que los jóvenes pueden ser asintomáticos o bien podrían tener pocos síntomas y superar el cuadro. Sin embargo, son portadores. Y ese es el problema que se está presentando, se ha presentado en diferentes países. Asencio afirma que las clases se deberían de implementar por diferentes maneras. Puede ser por radio, puede ser por televisión en alguna forma, puede ser por los celulares también, pero mantener ocupada a la comunidad educativa, al estudiantado, con actividades de aprendizaje. Hay que priorizar en un periodo de actividades educativas en casa, hay que priorizar actividades de aprendizaje. Noticias 12, Darlene Tellez.